De colores, de colores, me dicen los sacos de la primavera. De colores, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores, de estrellas, con guiris, me vemos así. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!